¡Suscríbete al canal! De submundo mental en el que Sebastián regresa a casa y parece que todo está bien, ¿no? La niña está viva, Mayra está también con nosotros, ¿no? Pero bueno, obviamente lo está flipando todo en principio, vamos. Bueno, estamos dentro de STEM, ya lo sabéis, y aquí dentro pues nada es lo que parece, ¿no? Así que, bueno, en el anterior episodio, tras matar a O'Neill, estuvimos con Torres y estábamos yendo a por Theodore cuando de repente pues entramos en este mundo de fantasía en el que la casa sigue en pie, nuestra hija está viva, Mayra no tiene nada que esconder. Y bueno, parece que vimos también en el anterior episodio una escena súper bonita, ¿vale? En la que Sebastián mantenía una conversación con Mayra bastante emotiva. Así que os recomiendo pasaros por la lista de reproducción y ver al menos ese episodio porque esa cinemática realmente me pareció una auténtica maravilla. Así que, bueno, nada chicos, nos habíamos quedado justamente en este momento en el que salimos de esa cinemática que os acabo de decir y tenemos el control de Sebastián y justamente están llamando a la puerta. ¡Je! Que Dios ayude a quien se interponga en mi camino. ¡Je! Bien. Justo en este momento nos habíamos quedado. Están llamando a la puerta. Vamos a abrir. ¡Despieta, Sebastián! ¿Quién es Hoffman? Vale. La chinita. Despertar espiritual. ¿Qué? Hoffman, ¿qué ha pasado? Pues que Torres la ha palmado, ¿verdad? ¿Recordáis, chicos? Le disparamos en el... Le disparamos en el vientre a Torres en el anterior episodio. Creyendo que era... No sé, un monstruo o algo. Lo siento, Sebastián. Intenté salvarla, pero... No. Le disparé. Fue Sebastián el que le disparó. Murió de las heridas que recibió al luchar contra esos monstruos. Pero bueno, aún así... Maldita sea. No tenía por qué morir así. Era una buena soldada. Solo quería salvar a Lily. Y ahora ha muerto. Este hombre siempre se está culpando, tío. Todo lo que pasa se cree es que es culpa suya. Macho. No es culpa tuya. Ya hace falta que se lo digas veces porque es bastante cabezón el hombre. No permitas que te haga esto. Tienes razón. Ese maldito hijo de puta. Esto es lo que quiere. Intenta hacer que me sienta culpable. Pero es él quien ha hecho esto. No yo. Él es el culpable. Vale. Eso está bien, Sebastián. Es hora de hacer limpieza. Solo he de encontrar a Theodore. Ese no es el problema. Destruir la máquina de Liam funcionó. Theodore está ahora al descubierto. Vale. El problema es llegar hasta él. ¿Qué dices? Capté esto en las cámaras de vigilancia del exterior. Echa un vistazo. La fortaleza de Theodore apareció en mitad de Union. Pero se encuentra rodeada por lo que parece un enorme muro de fuego. Joder. No podré atravesarlo. Creo que tal vez haya una forma. Encontré un dispositivo en la sala de tipo de Liam que debería servir. Genial. Veámoslo. Aún no está listo del todo. Aún necesita un par de ajustes. Bien. Haz lo que sea necesario. Recuerdo que cerca de aquí había un hotel. Iré a ver si es seguro y te enviaré las coordenadas. Puede reunirte conmigo allí y traer el dispositivo. De acuerdo. Nos vemos pronto. Vale. Perfecto. Capítulo 13. Fortaleza. Alguna cosa más, Hoffman. Vamos a ver si Hoffman nos dice algo. Abrete paso por los restos de Union para llegar al hotel en el distrito financiero. Ok. Ciudad ahora está jugando con mi mente. Cada vez que le veo, usa mis pesadillas en mi contra. Suena propio de él. Es un maestro de la programación neurolingüística. Y aquí la parte lingüística se vuelve innecesaria. ¿Para qué hablar cuando se puede meter directamente en tu mente? Exacto. Casi me tenía. Pero busqué en mi interior. Y allí había alguien. Alguien que me dijo lo que tenía que hacer. Sé que ahora puedo enfrentarme a él. Sí. Puedo notar que estás listo. ¿Cómo? Vale. La psicóloga del... Eh... Exacto. Quizá Esmeralda habría sobrevivido si no hubiera intentado salvarme. No te sientas culpable. ¿Ya empezamos? No empecemos, ¿eh? Sebastián. Me contó lo del plan. Quería que tuviera éxito. Ella tomó la decisión de traerte. Conocía los riesgos e hizo lo que creyó que era correcto. Dijo que te lo debía. ¿Me lo debía? ¿Por qué? Acabamos de conocernos. Esmeralda fue la agente que se llevó a Lily de tu casa, que la redujo a cenizas. Desde entonces se sentía culpable. Hostias, chaval. Por eso arriesgó su vida para salvarte. ¿Qué? No la odies, Sebastián. Sebastián, en aquel momento no tenía otra elección. E hizo todo lo que pudo para arreglarlo. No puedo odiarla. Se sacrificó por el plan. Se redimió. Bueno. Madre mía lo que hay aquí. Madre mía lo que hay aquí. Torres. Me acabas de dejar el mejor regalo de despedida que podía imaginar. Oye, 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 que maravilla. Lo siento, Esmeralda. Me aseguraré de que no hayas muerto por nada. Voy a darle caza como al perro que es. Oye, que maravilla, fusil de asalto. Esta arma automática usa munición normal para fusil. Tiene una potencia considerable, pero consume munición rápidamente. La fabricaremos, bien, 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 que empiece el gran espectáculo. Vale, aquí tenemos una bolsa con recursos. Perfecto. Vale, ya estamos en un refugio. Así que tendremos cafetera, espejo, terminal de guardado. Todo. Vale. Área restringida. Por aquí podemos salir. Y ordenador. Vale. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, espejito? Ok. Te estaba buscando. De hecho... Vale, la cafetera no tengo por qué utilizarla. Esto sí. Lo vamos a coger. Y aquí salimos hacia D5. Vale, vamos a entrar en el espejo. Porque tenemos una diapositiva que... Que observar. Pero antes, por supuestísimo, vamos a intentar mejorar o fabricar. ¿Uno? De... De pólvora. Vale. Amigo. Vale, vamos a fabricar seis virotes de arpón. Eso lo primero. O cinco, cinco. Madre mía. ¿Cómo estamos? ¿Podemos fabricar treinta balas? ¿Mismo? Treinta. Vale. Y... Con los trece que nos sobran... No sé. Tres de escopeta y una de pistola. Vale. Y nos sobra uno. Pues... Bueno. Treinta y uno. Bien. Vale. Y ahora... Doscientos noventa y cinco. Doscientos noventa y cinco. Cuatrocientos. Nada. ¿Qué tenemos por aquí? 120. Tiene una capacidad del cargador. ¿Sí la pistola o no la utilizamos casi, tío? Capacidad de munición. 140. Tiempo de recarga. 150. 150. Esto estaría bien. Pequeñas mejoritas. Sí, mejoras como chiquititas, tío. Pero que... Al final creo yo que nos van a servir. Sí, mira. Vamos a... Uh, podemos... Es verdad. Podemos mejorar también esto, tío. Tenemos 115. Mira, la potencia de fuego... Por lo primero... La vamos a hacer. Y vamos a desbloquear también el camino. Para... Seguir aumentando. ¿Bien? Vale. Eh... No sé si asignarle un espacio en... Sí. Sí, 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 sí. ¿Dónde estaba la pistola, tío? La pistola que le den por el culo, tío. Así de claro. Que le den por el culo a la pistola. No la quiero utilizar más, ya. Pues... No sé. No sé, la verdad. De... Porque las taquillas no... Las taquillas no veo yo que... Que tenga muchas llaves, amigo. Vale. Damos un poco de charla, igual que gente. Si eso ocurriera. Entonces se habrá sacrificado por una buena causa. Si me sacrifico, no habrá nadie para acabar esto. Sacrificarse significa haber perdido. A veces. A veces es lo que hace falta para completar la misión. Esperemos que no tenga que llegar a eso. Esperemos. Porque si no, no habrá de Iberbucin 3. Obviamente. Vale. Habíamos desbloqueado esto. Que costaba 12.000. Luego teníamos atletismo. Que costaba 12.000 más. Teníamos mejora de sigilo. Que tenemos 7.000 por aquí. Y aquí no podemos hacer nada. Vale. Pues una de salud, sí. Una de estas... Sí que vamos a... Poner. Y luego... Una de sigilo. Que no va... Sí, esta. Lo que hace que los enemigos... Tarden mucho más en investigar. Sí. Vale. Pues, chavales. Vamos llegando al final, ¿eh? De... Del árbol de habilidades. Y nos hemos especializado muchísimo en sigilo y recuperación. Que creo que son las dos que más... Que más útiles resultan. Vale. Nos levantamos de la silla. Y vamos a continuar... Mirando la diapositiva. ¿Cómo se raye? Por favor, no te rayes, jueguecito. Bien. Gracias. Igual que siempre. Lo que pasa aquí es por ella. Todos la quieren. Como si fuese un objeto que se puede poseer. Ella es la auténtica víctima. La pobre no sabe lo que es vivir una vida normal. Todos estos años con novios seguramente habrán acabado con su inocencia. Todavía es una niña dulce. Eso espero. Le han robado la infancia. No tuvo la oportunidad de ir al colegio. Obtener amigos. Tantos cumpleaños y navidades perdidos. Es descorazonador pensar en lo que ha pasado. Lily siempre fue tan precoz. Tan lista. Y observadora. Tenía una forma de mirar... Que te hacía pensar que te entendía. No solo lo que decías, sino también lo que sentías. Siempre supe que era especial. Pero pensé que era solo porque era mi hija. Lily es especial. La encontraron por sus puntuaciones fuera de la media en sus pruebas estandarizadas. Sigo hablando de ella en pasado. Todavía no me parece real que siga viva. Y además aquí... Lo está. Pero para empezar a reconstruir vuestra relación, primero tienes que salvarla. Estoy aquí para ayudar. Dime lo que puedo hacer por ti. Pues de momento poca cosa. Simplemente... Darme charla. Ya está. Vale. Guardamos. Porque tengo ganas de guardar. Todo se ha dicho. Y... Nos vamos... Para afuera del espajito. Let's go. La meduna. Instalaciones. Bien, en el refugio de Hoffman... No creo yo que haya nada más que hacer. Y ahora... Viene la gran pregunta. ¿Hacia dónde vamos? Vale. A ver. A ver, te paso por los restos de Unión para llegar al hotel en el distrito financiero. Vale. ¡Uh! Esto es bueno. No me acordaba de que tenía el revólver, tío. Estoy loquísimo. Joder. Vale. A ver. Bien. Esto cambia las cosas. Coño, si las cambio. A ver. Vamos a aclararnos. Esto aquí. Eso así, eso así, eso así. Y el rifle abajo. Ah... Sí. Así tendrá que ser. Y si queremos utilizar la ballesta, pues la seleccionamos desde el menú. No hay ningún problema. Por lo pronto, quiero saber a dónde tengo que ir. Sí. Porque no lo sé. No tengo ni puta idea. Entrada a post plus. Vale. Entrada a post plus. Sí. Pero... Pero ¿cuál es el camino? Porque la medula tiene muchas posibilidades. Por aquí, desde luego no. Y por aquí, desde luego tampoco. Vale. Perfecto. Ya hemos descartado dos caminos. Aquí dentro... Vale. Estaba la... ¿Caja? Ah, vale. Que... Creía que estaba abierta. Creía que estaba cerrada otra vez. Y la podíamos volver a abrir. Pero no. Vale. Pues nada. Solo nos queda... Una opción. Que es venir por aquí. No hay más. Bien. Seguimos por aquí. Y vamos por donde pone restricted area. Que yo creo que va a ser por aquí. Lo más seguro, eh. Sí, sí. No, no sé. Vamos a avanzar por aquí. Si llegamos a algún sitio, pues bien. Y si no, pues también. A ver. Por aquí no había nada. No. No parece que sea por aquí, eh. No tiene demasiada pinta. Vale. Pues... Solo nos queda el camino. Lo que hay. Resonancia. ¿En serio? ¿Aún nos queda en resonancia por aquí? Qué raro, tío. Salía de cinco. Solo podemos... Venir por aquí. ¿Cómo cojones, chaval? Pueden quedar... Cosas por investigar aún. No me lo creo. Pero este ya lo he registrado. Ah, vale. Que tiene... Tiene una jeringuilla. Que no puedo recoger. Vale. Pues nada. Ni puto caso. Volvemos. Bien, chavales. Si no es por aquí, entonces ya no lo entiendo. Tiene que ser por aquí. Sí, es fact. Efectivamente. Píralo, Sebastián. Bien. ¿Sigues ahí? ¿Estás bien? Sebastián. Justo el hombre al que buscaba. Estoy bien. Pero no me vendría mal tu ayuda. Valdrá la pena. Debería ir a su refugio y ver qué es lo que ocurre. Vamos para allá, pues. Inicio de misión. El último paso. Eso suena bien. Ve al refugio de Sykes. ¿Os podéis creer que no me acuerdo de quién es Sykes? No, no, no. Ahora mismo no me suena este tío. Union Post Plus. Es el único sitio al que podemos ir. O sea que... Sí. Vale. Para estar tan avanzados, las pantallitas que me gastan los colegas son de hace dos siglos, ¿eh? No, de hace dos siglos no. Pero de hace dos décadas sí, ¿eh? O sea, muy avanzados en plan de tecnología supermoderna de este... Cuidado, o sea, podemos coger a toda la población y hacerlos entrar en un mundo digital a través de wifi y a través de ondas por el aire y toda la hostia. Y tecnologías ahí supermodernas de manipulación mental,ías superavanzadas... Y me gastáis pantallas de tubo. Pero vamos a ver... ¿Estamos tantos? ¿O algo? ¿O qué? No sé. No sé. Vamos a ver. Es una pantalla de tubo. Es un monitor de tubo. De estos que parece un cajón. No estaremos tan avanzados, ¿no? Creo yo. O sea... Es que me parece surrealista, tío. Ahí con toda la tecnología suprema que se gastan los demobios y... Y tienen ordenadores con monitor de tubo, colega. O sea... Surrealista completamente. ¿Tengo que entrar? ¿En serio? No, no tengo que entrar. Vale, he pillado todo. Ok. Y... Aquí están las dos misiones principales. Fortaleza, ahora te paso por los restos de unión, bla, bla, bla. Vale. Y el último paso... ¿Veo refugio de Sykes? Sí. ¿Qué es? Pues vamos. Ok. ¡Ah! Ya sé quién es Sykes, coño. El que rescatamos, que estaba encima del autobús. Y... Vale. Sí. Sí. Ya me acuerdo de él. ¡Joder! Eso sí que es una fortaleza. ¿Qué está pasando ahí, Sebastián? ¡Estem se está volviendo loco! No sé, tú sabrás. Parece que se está volviendo incluso más inestable. No sabes ni la mitad. Supongo que has tenido algo que ver con ello. No lo habría hecho si no fuera necesario. Supongo que sí. Voy a poner fin a esto de una vez por todas. Voy a salvar a Lily. Y esta vez tengo todas las herramientas que necesito. Buena suerte, Sebastián. Y... Manténme informada, ¿de acuerdo? Es importante que sepa lo que está pasando allí dentro para poder... Volver a ayudarte. ¿Comprendes? Sí. Estaremos en contacto. ¡No escuchas su llamada! ¡What the fuck! ¿Qué es eso? ¡Otro O'Neal! ¡Hijo puta! ¿Una recreación de O'Neal? No, no... No estoy entendiendo esto. A ver. Vale. Es otro escenario abierto. Estamos en el distrito del cine ahora mismo. Y vuelve a haber monstruos por todas partes. Bien. Eso es algo a tener en cuenta. Si vuelve a haber monstruos por todas partes... Eso significa... Eso significa... Que... Se ha reseteado todo otra vez. O sea... Quiero decir incluso... Sí, sí. Incluso las piezas de armas y... Sí, 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 sí. Todo. Vale. Ahí estás. Hostia, amigo. Hostia, tío. ¿Pero qué pasa? Venga, tío. Muere. ¿En serio? Hostia, no tengo demasiada cobertura, ¿eh? Ah, tengo una idea. Fíjate quietecito, hombre. Estoy flipando. La sensibilidad de esta mierda es horrible. Voy a morir. Voy a morir muy fuerte. Pínchate, colega. Hostia, amigo. Sabes que te voy a matar, ¿no? Ya puedes apuntar mejor, capullo. Joder, tío. Pero... ¿Qué jodes? ¿Cómo duras tanto? Joder, chaval. No puede ser que no estés muerto aún. Tío, te he reventado. No muere, por favor. Por la madre que te parió. Ay, la hostia. No muere, ¿eh? Tío, vete a fregar, colega. Por favor. Por favor. Por favor. Ay, la hostia. No voy a parar, ¿eh? No voy a parar, ¿eh? ¡Gracias! Madre mía de mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder! El pesadísimo, colega. Joder, tío. Tío, lo que ha costado que se muriese el soplapollas ese, tío. Vale. ¿Sabéis lo que más me jode? Que ahora voy a tener que volverlo a investigar todo otra vez. Todo, absolutamente. Porque hay piezas de armas y... Y todo, o sea... Hay... Mira. Hostia, como para no volverlo a investigar todo. Macho. Te diré. Me voy a tener que volver a recorrer todo el puto mapa. Absolutamente. ¿What the fuck? ¿Dos piezas de armas de alta calidad? ¿En la misma habitación? Estoy flipando. Se le ha ido la pinza a ese juego. Se le ha ido la pinza. Se le ha ido la pinza. ¡Hala! Pues investigarlo todo otra vez. Qué bien. Hostia, pero ahora están estos tíos en vez de los otros. Madre mía. Ahora están estos que son un poco más fuertes. No puedo acercarme a ellos mientras arden. Venga, quítate el fuego, amigo. Ahí estamos. Pero ¿por qué corres? ¿Qué te he hecho yo? ¿Para que corras? ¿Qué hace? Pero, 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 pero... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Se nos ha ido la pinza o qué? ¿Dónde va, tío? Lo estoy alucinando. ¿Qué le pasa a esa inteligencia artificial? No lo entiendo. Está bugueadísima. Está, pero... Rota, 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 rota de la hostia. Yo flipo, alucino, pepinos, colega. Mira, 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 mira. Qué roto, colega. Hola, hostia. Lo que me van a dar hoy por el culo no es ni medio normal. ¡Tío! Por favor. Por favor. Por favor, tío. Me estáis levantando ya las pelotas, ¿eh? De verdad. Esto está... La sensibilidad... En serio, que no había visto una sensibilidad más asquerosa en mi vida. ¡Dios! Toda la munición. Toda la puta munición, tío. Toda, toda. Estoy cabreando. Mira que me gusta poco que reciclen escenarios, ¿eh? Pero poquísimo. ¿Poquísimo? Poquísimo, tío. Me gusta que reciclen escenarios, colega. ¿Y tú dónde sales? O sea... What the fuck? Gracias. Venga, venga ahí. Vale, gracias. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Nada, igual que siempre. Ah, sí, mira. Balas de pistola. Bien. Es que no se entiende, tío. ¿Por qué recicláis un escenario entero, colega? Han vuelto a poner todos los soltables otra vez, tío. Por ahí. Y te lo tienes que volver a comer todo con patatas, colega. Para progresar. Es que no lo entiendo. No consigo... No consigo que me quede claro. Esta bolsa de nylon se usa para llevar cartuchos de tu escopeta adicionales. ¿Ok? Gracias. O sea, es el mismo escenario que... El mismo escenario, tío. Exactamente. Que cuando jugamos... La parte del cine. Lo que pasa es que en vez de ser de noche es de día. Y ya está. Es lo único que cambia. Y vuelven a estar otra vez por ahí. Todas las piezas de armas. Todos los... Todo. Todo absolutamente. Por lo que hay que volver... A comérselo otra vez. Todo. Eso me... Mira. Es que... Me repatea el trasero, eh. La verdad. Estas mierdas... Me matan. Me matan. Así de claro. Bueno. Es lo que hay. Voy a tener que volver a hacerlo... Todo otra vez. Todo. Todo. Absolutamente. Porque como estáis comprobando... Incluso las hierbecitas, tío. Se... Incluso las hierbecitas se han... Se han regenerado otra vez. Bien. Ok. Sí. Voy a tener que volver a entrar otra vez en el bar. Otra vez no sé dónde. Todo. En el hotel, en el bar, en la cafetería. Todo. ¿No? No sueltas nada. Sí. No me lo puedo creer. No me lo estoy creyendo ahora mismo lo que me estás contando. No. 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 ¿Otra vez? ¿Otro? O sea, yo no tengo munición suficiente. Ahora mismo. Como para matarlo. O sea, lo voy a intentar. Ah, ¿qué está dentro de la cafetería? Venga. Venga. Ven. Va. Que te voy a freír a hostias. Ah, no, no, no. Seguimos para bingo. Tío, chaval. ¿Que dónde he ido? ¿Que dónde he ido? Aquí estoy. Ahí está. ¿Sabes qué es lo malo? Que no puedo esquivarte aquí dentro, casi. Cuidado. Oh, tía, de la que me he salvado. ¡Uh! ¡Uh! Este se me ha hecho más corto, ¿ves? Madre mía, chaval. La tunda que te he dado. Depósito de combustible para lanzagamas. El lanzagamas del que se ha extraído este componente estaba dañado sin posibilidad de reparación. Bastarían dos unidades para sustituir los depósitos de un lanzagamas operativo. ¿Vale? Uno más. Ya casi estoy. Bien. Genial. Baño sin nada. Bueno. Bueno, pues nada. Seguimos investigando. No vamos a parar. Eso sí. La mierda de munición que me queda es rica. No. Ya está. Se acabó. Se acabó la fiesta. Ok. Buen sitio para tirar un virote explosivo. Hm. Virote explosivo que no tengo. Vamos a probarlos de humo, tío. Por curiosidad. Bueno, pues vale. What the fuck. Los he pateado a los dos al mismo tiempo. ¿Qué cojones, chaval? Vale. Ok. Ok. Creo que hay un logro. Sí. Hay un logro que es... Voy a hacerlo. Vale, paso. Quemar a dos de estos tíos a la vez. Con un depósito de combustible. Too easy. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? Mira. Me lo han dado. Perfecto. Oye, déjame en paz un rato. Medio año, por favor. Nada, nada. Que... Nada. Que hasta que no me ha dado. Mira. 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 Vale, cuidado con ese Oye, ven aquí Ven aquí, ven Su puta madre, chaval De esos hay que escaparse rápido Si no, te la lían Hola, amigo ¿Qué tal? Bien, más o menos el truquillo está claro Vale Continuamos Hostia, lo caí aquí, chaval What the fuck Uh, qué buena Otra bolsa Perfecto Para almacenar Esta vez Fusil de precisión Vale Perfecto Vale, vamos, amigo Párate quietecito en un sitio Párate Así me gusta Perfecto No tengo munición De nada Es impresionante De nada Vale Vale, aquí está el refugio De nuestro amigo Sí De nuestro amigo Sykes Vale, pues Hostia ¿70 piezas de armas? ¿Me estás vacilando? Es una puta barbaridad Bien Vale Ahí hay más Perfecto 40 ¿Pero qué está pasando aquí? Vale Vale, pues vamos a entrar al refugio De Sykes Y guardamos Y mañana continuaremos Bueno, mañana No, pasado Pero bueno Ya me entendéis Vale, aquí está Nuestro amigo Sykes Sí Sí Un bonito ordenador ¿Qué? Enhorabuena Tendrás que enseñarme a usarlo Por si luego tengo que sacar a Lily Muy bien Pero este es el trato Primero necesito que tú me ayudes a salir ¿Ayudarte? Yo no sé nada sobre cómo funcionan estos ordenadores Sykes No es eso con lo que necesito ayuda Pirateé el servidor para acceder a una zona restringida de STEM Allí hay una vaina y la usaré para salir de aquí El problema No hay corriente Y también hay un puñado de esas cosas El colapso afecta a las partes más profundas de STEM Si reactivas la corriente y me despejas el camino Podré salir de aquí de una maldita vez Una vez más ¿Qué gano yo? Antes de irme te enseñaré a usar la vaina ¿Qué te parece? Vale Vale Quizá valga la pena intentarlo Gracias Llámame cuando esté despejado Tengo que decir Que me sorprendió oír de ti Ya Intento pasar desapercibido y resolver lo de la puerta trasera Pero también he asomado la cabeza alguna vez Las cosas se han desmadrado ¿Qué ocurre ahí fuera? Hay un loco intentando apoderarse de Junion Fuiste listo quedándote aquí De lo contrario Podrías haber terminado despellejado y torturado Suena fatal Creo que pasó Lo peor es que el tipo quiere encontrar a Lily Bueno, si este plan funciona Podrás ponerla a salvo cuando la encuentres ¿Cómo termina un tipo como tú en Mobius? ¿Un tipo como yo? ¿A qué te refieres? Me refiero a que tienes corazón y conciencia Parece que prefieren que sus agentes sean reptiles impasibles O seguidores sumisos También Hoffman tiene corazón y conciencia Y Kidman O sea, ¿qué te refieres? Nada, olvídalo ¿Sabes? En realidad fui yo quien los busqué para intentar unirme No fue fácil Saben cubrir su rastro ¿Por qué hiciste algo así? Son la organización más poderosa en la historia de la humanidad, tío ¿Quién me querría? ¿Y no te parece que lo que hacen es inmoral? Oye, solo es inmoral cuando se impone ¿Sabes lo que dicen? Quiz custodia tips os custodes Sí, exacto, así me he quedado yo Vale No, no, no aprobé latín Vale, o sea Sí, hice latín, pero No iba a clase O sea ¿Para qué? ¿Para qué? Pues eso Que no tengo ni puta idea de lo que he dicho Bien Genial Traductor de Google ¿Para qué estás? En fin, chavales Accede al aula experimental de la médula Despejala de enemigos Y vuelve a conectar la energía Pero será en otro momento Así que... Que bueno Que os lo digáis vosotros, ¿no? Que lo que digo siempre Si ya lo sabéis Dejad un like si os ha gustado el vídeo Dislike si no os ha gustado Suscribíos al canal Para no perderos esta serie de DBB102 Y la serie de Metro 2013 Redux Y nos vemos en los siguientes vídeos Artículos de un nuevo podcast ¿Eh? De carrería pima ¿Eh? Venga Chao Subtitulado por Jnkoil